El pasado 5 de marzo, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, se adelantó a decir que habría una ampliación en la tarifa social para beneficiar a usuarios que consumen energía eléctrica. Sin embargo, esto se debía aprobar en el Congreso de la República y no había pasado. Finalmente, este martes, durante una sesión plenaria en el Congreso, diputados de la bancada oficial Vamos pidieron conocer de urgencia nacional la iniciativa para darle vida a la ley de fortalecimiento al aporte de la tarifa eléctrica. Luego de aprobar que se hiciera de esa manera, con 122 votos a favor, la normativa temporal ha quedado aprobada. La ampliación de la tarifa social, que incluirá a los usuarios que consumen entre 89 y 100 kWh por mes, estará vigente de abril a diciembre de este año. La normativa aprobada amplía el presupuesto general en 90 millones de quetzales, con fondos de caja y bancos, para poder incrementar la tarifa social. El día del anuncio público, el mandatario Yamatey afirmó que el gobierno va a pagar el subsidio para que más personas sean beneficiadas y esto significaría 120.000 nuevos hogares que van a recibir ese beneficio.